¿Por qué no puedes hacer cosas bien? Permítame, patrón, a ayudarle, no se apuren, o sea, para sacar un dinerito, hombre, o para llevarle a mi vieja para la comida Ah, tiene un bebé, mire, ah, señora, qué hermosa bebé, mire cuánto ya tiene Sí, muchas gracias, va a cumplir tres meses Ah, chiquita, casi recién nacida, mire, ¿cómo se llama? Gracias, sí, cualquier cosa Gracias, gracias Sí, 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 que le dé bien, ¿quiere que le limpie la camioneta? Gracias Oye, ya, ya, cálmate Pues sí, pero te ves muy sospechoso y nos van a descubrir Ay, sí Ya ¡Viene, viene! ¡Viene, patrón! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene, ahí! ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, no sé Voy a ver Se le ponchó la llanta Mire, se le ponchó La llanta está ponchada ¿Y que no traes otra o qué? No Ándale, pues resuélvelo Pero ya Por ahí venden así esos Estúpido Como spray para inflarla Ahí se quiere Oye, cállate, mojosa Sí, muchas gracias Está llorando mucho la niña, ¿verdad? Sí ¿Qué hace por el calor? ¿Por qué no la saca poquito, un ratito? No, ahorita estamos bien Gracias No, ya váyase, por favor Gracias ¿Bueno? Hola, señor Sí, ya la tenemos No, no se preocupe Todo está controlado Sí Sí, en un rato más ahí nos vemos Claro que sí No, no, no ¡No, no! ¡Viejo desgraciado! Vente, vente, vente Vente, hermosa No llores, no llores No llores No llores No llores No llores Jorge ¿Qué haces, idiota? Trae a la niña ¡Córrele! Solo bebés Solo bebés chiquitas Tres veces Más o menos Sí, pero ¿hace cuánto pasó? No sé cuánto pasó ¡Ey, ey! Como dos, tres minutos ¿No tienen cámaras? Que me ayudes, por favor Sí, 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 mi bebé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquellas personas se nos iban a llevar Aquellas Aquellas personas se nos querían llevar Sí Alcánzala Alcánzala Señor Alcánzala Muchas gracias ¿Está bien? Sí ¿Qué le pasó? Sí, pero qué bueno que ya tienes Muchísimas gracias Señor No sé qué, señor ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien Resista, todo va a estar bien Todo va a estar bien Señor, señor Señor, gracias Deje llamar la ambulancia Señor 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 Señor